...de, digamos por decirlo de una manera de socio, es muy importante y bueno, eso nos consuelve hasta cierto punto. Pero estamos viendo como ahí hubo, este año fue una caída más muy importante. Y fundamentalmente en el ámbito del comercio, curiosamente, es donde más ha caído. Pequeño comercio, pymes, autónomos, que quizá pues eso, igual tiene menos incidencia desde el punto de vista de empleo, incluso desde el punto de vista de cuotas, pero sin embargo es un drama exactamente igual que cuando cae una empresa grande. Y José Fernández Gómez, José Fernández Gómez. Muy bien, gracias. Tú me decías que el apellido de las madres lo dejamos, ¿eh? Te lo vas a agradecer. Empresario de todo, José. Bueno, sí. Estás vinculado con la construcción, con el turismo, con el comercio en general, con la asquería. ¿Qué me dices? Pues te digo que es un año, como para todos los españoles, pues desgraciadamente el balance que hay que hacer es negativo. Lo que pasa es que, bueno, como tú empezaste ya con ese mensaje de esperanza, yo quiero ya, antes de seguir con lo negativo, decir que esperemos que este sea ya el cambio de ciclo, es decir, que nos lo dicen los políticos, nos lo vienen ofreciendo y prometiendo. Desde hace unos años y tenemos que pensar que sí. Lo que pasa es que es ir suscrito a nivel nacional, porque es ir suscrito a nivel local, desgraciadamente, y que estamos en unas fechas, como tú dices, de Navidad, el comercio local, la hostelería local, la hostelería local, ha perdido un consumo de 24 millones de euros en una comarca como la de Ferrol, de la falta de cobro de la PAC de los funcionarios, que revertiría, pues si no en un 100%, en un 80%, un 90% en gasto para esta comarca. Que ya estaba deprimida, y pues imagínate con 24 millones de euros en una temporada que es la temporada fuerte del año, donde muchas veces salvabas la temporada, el pequeño comercio, como decía José Ramón. 5.000 autónomos que se van y que cierran todos los días sus negocios y que se van, pues, o para el paro, que en muchos casos no lo tienen, porque hasta ahora autónomos no te daban la opción de cotizar para llevarte un paro después, en el momento del cierre del negocio, como mucho una pensión, y baja, por cierto, pues bueno, es una sangría a nivel local, ya vemos lo que hay en una comarca de 225.000 habitantes, tenemos más de 47.000 parados. Entonces, bueno, pues esto es lo malo, no lo bueno. Pues lo bueno sería que el sector naval, pues realmente todo lo que nos han prometido nos lo diesen, que esa tan traída y llevada plataforma, y José Ramón se habrá mucho más que yo en el tema, fuese un hecho, una realidad, y que siguiese despuntando de lo que, desgraciadamente, si va mal, y afortunadamente si va bien, es de lo que debe esta ciudad. Pero hablabas de los 34 millones de euros que se van a retraer, más o menos, sí, por el tema este de la paga extraordinaria, pero con un agravante todavía, o sea, que la gente que no percibe la paga extraordinaria, se queda sin la paga, pero le cobran los impuestos como si hubieran recibido la paga extraordinaria. Es decir, las deducciones... Bueno, eso después en su renta será deducible o se lo tendrán que dar. Vale, pero este mes, es que voy a esto, es que este mes de diciembre es el mes que los funcionarios van a cobrar menos de todos los meses del año, el mes que cobran menos, con lo cual eso va a tener un impacto, yo creo que muy, muy... Tremendo, tú lo ves en las calles, es decir, nosotros que estamos deseando que la gente pues venga al comercio, que compre, que se mueva y la hostelería, etcétera, etcétera, y tú lo ves por las calles, la gente sale por la calle cuando no llueve, pero no ves, como dice mi mujer, que entiende mucho más que yo, que de esto de comercio, dice, sí, pero no los ves con bolsas. Claro. Es decir, la gente no puede comprar, no hay poder adquisitivo para comprar, por lo que estamos diciendo, si el dinero no entra, el dinero no se puede invertir, no se puede gastar. Y después, claro, con tanto paro que hay en esta comarca, los padres tienen que ayudar a los hijos, los abuelos a los hijos y a los nietos, y en muchos casos incluso pasando calamidades. Entonces, claro, lo primero es lo primero. Y, a ver, es que todo el mundo te lo dice, es decir, no es ya la opinión personal, ni la que vemos de eso que da, es que mira, este año, lo tal, un amigo mío decía, yo ya le dije a mis hijas, tiene cuatro hijas y siete, ocho nietos, decía, yo ya le dije a mis hijas, estamos en una economía de guerra. Por otro lado, se habla ya de la Tercera Guerra Mundial, que es económica, ¿no? Sí, sí, sí. La señora Merkel, esto ya sería otra historia. Pero claro, es verdad, es una economía de subsistencia, es decir, lo que entra tiene que ser para lo necesario, para lo imprescindible. Lo secundario, pero claro, lo secundario, el drama, es que crea muchos puestos de trabajo, porque lo secundario es el comercio. Entonces, ahí es donde estamos. Tú hablabas antes de un cambio de ciclo, ahora tenemos precisamente el día 21, el día 21 de diciembre, que es cuando empieza el invierno, es ese día maravilloso de que empieza la luz a vencer a la oscuridad. Bueno, ojalá que empiece, porque aunque somos católicos, ya sabes lo que dejan los mayas del 21. Bien, es a lo que yo iba. A ver si el 22 estamos aquí todavía, ¿no? Entonces, el 21, oye, el 21 es esa especie de rumorología de que es el fin del mundo maya, ¿no? Bueno, según dicen, es el fin de un ciclo, de un ciclo. Es una nueva manera de entender la sociedad, una nueva manera de entender la vida. Si fuera un fin de un ciclo, sería enormemente positivo, porque haría mucha falta cambiar muchas cosas. En España, de hecho, ha habido, y por eso este año ha sido tremendamente duro, porque ha habido que cambiar muchas cosas muy mal hechas. Pero hay reformas que se han quedado en el tintero, yo creo, fundamentales. Yo creo que la reforma de la administración, la reforma de la cosa pública, porque todos tenemos la idea, o muchos tenemos la idea, de que ha habido dos palabras que han predominado este año, que ha sido la corrupción, por un lado, y el despilfarro. Corrupción que afecta a todos los partidos políticos, y no solo partidos, sino sindicatos, y banca, y todo este tipo de cosas, y el despilfarro con dinero que es de todos. Y que en vez de ir a la sanidad, a los servicios sociales, o a las cosas verdaderamente importantes, a la educación, oye, pues se ha ido en proyectos totalmente disparatados. La marca España, que ahora se habla todo de marketing, la marca España lo que ha perdido es una credibilidad tremenda, porque cuando se habla de España, se habla desgraciadamente más para mal que para bien. Entonces, claro, cualquier marca, tú sabes que cualquier marca, por ejemplo, la palabra más hablada del mundo es el ok, en el mundo entero, 7.500 millones de habitantes, lo que más se entienden es ok. Después es Coca-Cola, esto es un estudio que sale en Twitter. Entonces, la marca España que era, bueno, de alguna manera en Europa, y en todos los que nos visitaban, porque somos una potencia mundial de turismo, la cuarta potencia mundial de turismo España, esa marca, cada vez, cuando te hablan en sentido peyorativo, la corrupción, la política, fundamentalmente la política, porque después deriva en los bancos, pero es que los bancos también estaban dirigidos en sus consejos de administración, las cajas de oro, mejor dicho, que son las más tocadas, también por políticos, pero políticos cuando dicen que ellos iban allí, cobraban un sueldo, y sindicalistas también hay que decirlo, que iban allí, cobraban un sueldo, pero que ellos, bueno, pues aprobaban lo que les daban los técnicos, oiga, pero si usted cobra ciento y muchos mil euros, por estar en un consejo de administración, y usted solo se limita a decir sí, porque ya lo dice el técnico, y el presidente de la caja, pues oiga, entonces mejor usted no vaya, porque si usted no va a ser el censor de esas cuentas, para qué va, y se quedan los centros y tal, pasa que como el dinero, lo dijo el primer ministro, el presidente del gobierno Zapatero, yo se lo voy a decir a él, en el Parlamento Español, que el dinero, que no era de nadie, el dinero público que era del viento, eso se lo dió, lo mismo que apagé en decir la conjunción de los astros, por Obama y por él, bueno, desgraciadamente fallaron las dos cosas, el dinero resulta que era nuestro, que lo debemos ahora nosotros por lo menos, y que nos lo quiere comprar Alemania, creo que Alemania se lo pidió también a Japón, ya se quedaba con una intermediación, pero ahora al final lo tenemos que pagar los ciudadanos a pie, y bueno, tenemos que hacer, pues lo que están haciendo, esta sangría, para decir lo que es necesario. O sea, como empresario, ¿cómo ves el...? Bueno, en primer lugar... Reformas pendientes. Yo quería aclarar algo, porque es que a veces cuando hablamos del ámbito de la corrupción ruta que está implantado, por desgracia en todo el ámbito de la sociedad, incluso en el empresarial, que no se citó, se habló de los políticos, incluso de los... De los sindicatos políticos, banqueros... Claro, evidentemente, no podemos obviar, ya más los que somos empresarios, que en nuestro entorno empresarial... Por supuesto. Bueno, y está aflorando ahora, ya lo vemos, el expresidente de la patronal, pues en qué líos está metido, y... No ves que afecta a todos. Y muchos más. Entonces, claro, yo creo que eso sí nos está haciendo daño, porque, claro, hay gente que cree que eso solamente es la puntera de iceberg, que lo que habrá por ahí abajo. Y bueno, pues hay... Yo creo que hay razones para pensar que hay mucho más de lo que está aflorando. Pero también es verdad que es bueno que empiece a aflorar. O sea, yo creo que esto, que ahora está sucediendo, no empeora la marca España. No nos gusta. Y más, si vamos afuera, como estamos yendo en algún momento, pues no nos gusta que se hable de esto, porque podemos estar percibiendo, pues... o dando una imagen que no es tampoco real. Pero el que aflore, en el que se vea que los juzgados empiezan a entrar gente que ha hecho lo que ha hecho. Que además hay fundamento y base para poder acusarlos, que esto no es un reino de taifas. Bueno, yo creo que dentro de la gravedad de tener que asumir que tenemos corrupción, yo creo que ahora por lo menos ya empieza a haber evidencias claras de quiénes, dónde, en qué entornos, cómo se maneja. Yo creo que hay suficiente investigación para ver a ver cuáles son los mecanismos que se estén utilizando ahora mismo para evadir capitales, o para, de alguna manera, pues defraudar de forma... Y lo hemos visto en pocos meses. O sea, yo creo que esto es bueno lo que está sucediendo. Hay un proceso de depuración que no nos gusta en absoluto. Yo creo que a nadie le gusta. Y menos, según encima, la clase empresarial a la que le pertenecemos pues está tan involucrada como el que más. Pero bueno, fuera de esto, yo quería decir también que, a ver, el concepto de la marca España, quienes se encargaron de dilapidarla fueron los que la intentaron colocar en un sitio que no le correspondía. O sea, yo creo que hay que ser muy conservador cuando se habla de uno mismo, pues tener en cuenta que, a ver, no vaya a ser que estés pasando, te da la medida y luego tengas que demostrarlo. Te refieres a la Champions League. Eso es, eso es. Entonces, creo que alguien intentó colocarnos donde no estábamos. O donde resulta que sí estaban, había mucho valor, pero realmente era un valor que no era necesario que se trasladara a la sociedad de esa manera. Porque aquí hay empresarios de buen nivel, nuestras empresas están fuera, muchos países han salido antes de la crisis. Evidentemente con la crisis no ha quedado más remedio, pero está claro que hay una proyección mundial de empresas muy solventes españolas que están dando muy buena imagen y que no la vamos a estropear pues porque estén sucediendo todas estas cosas. Después, hay que tener en cuenta que quizá que más que la marca España, lo que nos está perjudicando ahora mismo, y lo digo con conocimiento porque de alguna manera pues estamos fuera de España y allí no solamente es la empresa la que tiene que dar una medida determinada, sino que están más pendientes incluso del entorno de esa empresa. Si el país está o no estabilizado, si hay previsión o no de movimientos sociales, de huelgas, porque eso puede perjudicar el desarrollo de cualquier actividad. De excesión, ¿eh? Claro, evidentemente. Si hay o no hay movimiento financiero en las entidades para poder cubrir las necesidades de una empresa a nivel de circulante, porque claro, si coges una obra, tu situación es óptima, pero tienes una obra a largo plazo y tienes que financiar de alguna manera y la banca de España no suelta prenda, en cualquier momento, en cualquier momento, vas a tener un crack financiero y no vas a poder acabar la obra, con lo cual, a nuestros clientes externos les preocupa que el país adquiera un cierto nivel de estabilidad, por lo menos, en aquellos elementos básicos, por lo menos, que haya un gobierno estable, evidentemente, coherente y con sentido común, que haya una banca que respalde y apoya a los empresarios serios y evidentemente, bueno, pues que haya un ambiente que permita que las empresas se desenvuelvan. Al fin y al cabo, a nosotros nos centra la responsabilidad de que crezca el empleo, porque ya sabemos que el empleo público no va a resolver el problema del paro que tenemos en estos momentos, con lo cual, ¿qué es lo que echamos en falta? Quizás que ese entorno, ese ambiente, esas condiciones que tienen que darse para que la empresa evolucione, en estos momentos no se están dando, o por lo menos no se están dando con el nivel suficiente para que podamos, bueno, evidentemente, cumplir esa función que cumplimos, que tenemos que cumplir, que no solamente es ganar dinero, es imprescindible, sino que cumplir esa función social de generar empleo, yo diría, yo diría un poco antes, es intentar conservar el que ya tenemos, porque... la seguridad va a seguir, estadísticamente, estamos en 5 millones y medio parados y sabemos que vamos a llegar a los 6 en el próximo año, pero si eso es el tocar fondo realmente ya de una vez por todas y empezar la U, porque hasta ahora ha sido la L, estamos en esa parte y si esto crecemos, yo quería hacer una matización en la que te duces, estando totalmente de acuerdo contigo, se está empezando a investigar todos los casos de corrupción, pero ojo, no los jueces, los periodistas, yo no veo al fiscal general del estado que haya actuado contra el presidente de la Generalitat en funciones, de momento no ha dicho nada, ni siquiera contra el señor Puyol Oriol, contra el que no tengo nada, me gustaría tener incluso su coche con el que se pase a por Barcelona, las cuentas en paraísos fiscales, yo creo que es de una gravedad tan tremenda en este momento que ejemplarizar es fundamental y han descubierto todos los casos de corrupción de este país, solo los periodistas, no ha entrado ningún fiscal, ni el general del estado, ni el de Cataluña, ni ninguno de los juzgados en donde se han presentado querellas a investigar, aquí las cosas además se dilatan de tal manera, yo no sé si estoy de acuerdo o no, porque en fin, sería subjetivo mi tema de las tasas judiciales, no lo sé, pero se dilatan tanto en los juzgados los casos que a mí me escandalizó, como inventábamos tú y yo antes de entrar, el caso de una televisión nacional, la sexta en este caso, como se ve mucho más esta podemos hablar de la otra, la sexta que en un programa va y habla con un juez catalán en este caso, el que lleva el caso Palau, que es uno de los que nos preocupa, porque a ver, cuando está un gobierno de una comunidad autónoma, con permiso de ellos porque quieren ser país, pero con una comunidad autónoma como la catalana que es, pues quizás después de la madriaya la más importante en capacidad del PIB de este país semejante corrupción a nivel estatal, a nivel del estado de esa comunidad autónoma, a nivel del gobierno y que el juez hable de que hay un caso Palau donde tiene la sede de Convergencia y una embargada y que hay 80.000 folios y que él, le preguntaba al presentador del programa, decía, pero usted los lee todos, no, yo leo estos cuatro, cinco que hay aquí, estos sobres, y puedo mirar el sobre, sí, sí, y miraba el sobre el presentador, que es un fenómeno, claro, porque se llevó al juez por donde quiso, entonces, esto lo ha visto todo el que ha tenido la oportunidad y si no está en internet y se puede entrar, ¿no? Entonces, hombre, no se puede hablar de un caso de esta manera y más si me en un juzgado, hay 80.000 folios, pero yo no los puedo leer, yo ya soy el cuarto juez, ¿qué toca esto? Claro, es que, a ver, es que en Convergencia y Unión y el honorable, el muy honorable señor Puyol ya metió la mano en caixa catalana, es decir, esto ya es de hace 15 años o 16 años y siguió siendo muy honorable y ahora el muy honorable señor Mas, su padre tenía una cuenta donde él era como mínimo cotitular y esto está demostrado y parece ser que hay tantas cosas y tantas cosas y yo no veo que los jueces ni las autoridades del Estado hagan nada, las investigaciones las han llevado a los perros. No, en algunos casos las denuncias de los propios empresarios como fue en el caso de Díaz Ferrán, fueron los propios empresarios afectados por el proceso y por el concurso, no lo dijo el expresidente Maragal que Convergencia y Unión se llevaba al 4%, porque él sabía que en un año se dijeron no, es que era el 4% y su propio partido y esto está en las ameritocas le prohibió que siguiera tirando la manta, pero lo dijo en ese de parlamentaria y eso está ahí tomado, esto ya no se puede decir no, es que me equivoqué, no, el pobre hombre además que ahora desgraciadamente le falla la salud en aquel momento estaba muy lúcido. Sí, sí, sí. Lo dejó en un momento de rabieta o de cabreo, pero esto es así y llevaban, bueno, llevan 30 años llevando esa comunidad. Pero el hecho de que los casos afloren en este momento que es enormemente positivo. que es muy difícil. Lo dejó en un momento que es muy difícil.